Música Metió el centro ¡Goloso! ¡Ay, ya volea! Un recurso maravilloso Música Mira como sigue con la pelotita atada Pérez Quintiro ¡Se viene! ¡Ahí está! Salvador a manos del arquero ¡Ahí el disparo! Puso los guantes, manos firmes en la atajada ¡Al palo! ¡Gol! ¡Señoras y señores, abren las puertas! ¡Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo! ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Esta puede ser buena! ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡Sampán! ¡Gol! ¡Ya llega un gol para construir un gol! ¡Formidable! ¡Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario! ¡La verdad que sí, eh! ¡Es sí! Cristian Ferreira decide cambiar de vereda va por dentro ¡Fernández! ¡Gol! ¡Es el gol del descuento, Podra! ¡Pudo ser el gol que definiera todo, pero lo ha detenido muy bien! ¡Lo liquida! ¡Y ahí está! ¡Lo arriba! ¡Gol del millonario! Cubre bien esa pelota ¡Pérez! ¡Chambito el arquero lo dice! ¡Sí! ¡Salvador arquero! Bueno, pelotas pueden llegar primero ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Queda poco! ¡Gol! Licht ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.